Ustedes es nuestro guía, enséñenos, díganos como Su mujer es guapísima Y canta, lindísima A ver, ¿nos enseñe la foto de ella? No, mi día te enseña la música acá, señor La otra vez la enseñó y yo no estaba acá de metida La única foto que tengo ahora es una que tenía el cabello corto Porque ahora, extensión, esas cosas Y esas cosas, extensión, esas cosas El truco, el truco A Chihuahua, ¿a quién? No, a él ¿Al profe? No hay nada, se parece al profe Este video está bueno Para mí, no toda la persona que canta bien puede cantar Para mí ¿En dónde es su camerino? ¿En dónde es el camerino? ¿En cuál camerino? ¿En el de maestros? El viergo en blanco ¿En qué va a pasar de verdad? Nos puso a agarrar el swigen Si le queda muy bien el tanto, se vea muy bien Uy, me criticaron tanto ¿Quién? Mis amigos Maestro Me están diciendo, te iba a poner la foto Usted es el James Bond mexicano por excelencia ¿Quién es? El James Bond Willem Levi's le viene flojo Es Sergio Levi's ¿Cómo Levi's? Ya se fue, ya se fue Levi, Levi's Eduardo era Eduardo Levi's José Antonio Levi's ¿Tenemos ahora? No, no, no Nada, nada que ver ¿Qué dijiste? ¿Qué día de hoy? ¿Qué día de hoy? ¿Qué día de hoy? ¿Alguna Yanile? ¿No se permite estar? No, yo soy el padre, también me tiene que decirlo Dime Yo sinceramente ¿Estás segura de lo que me acabas de pedir? ¿Qué día de hoy? ¿Qué día de hoy? Mira lo que dice Yo te voy a decir Yo te pregunté qué día era Yo no estoy en la boca, yo tengo micrófono ¿Qué día de hoy? 26 I No sé ¿Qué día de hoy? ¿Qué día de hoy? ¿Fueño? 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 ¿Fueño, Fueño? Sí ¿Qué día de hoy? ¿Fueño, Fueño? Welcome to the beginning, Wabay, Wabay. A veces mi cumpleaños más, no sepan chocolate. Dile que suñaste el otro día. Dile que suñaste el otro día. Pero dile lo que suñaste. Que ha estado a real. Pero dile lo que sueles. Que ha estado a real. Que tenía que saber si sus cosas son más serias. ¿De verdad? ¿De verdad que sí? ¿Es en serio? Pero que era una violación. La amo porque hacía unas caras de emocionamiento. A ver, a ver, a ver. Se levantó todo el papá. ¡No! ¡Cállate! ¿Qué dijo? Se levantó todo el papá. Si les contara. Desde que hoy ya llegó. Mira, mira. Me imagino de mi amigo que... Pero pueden bailar, yo no. Tú si no aguantaste nada. Pero... Yo me quedo igual. ¡No! 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 ¡No aguantaste nada! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó, mi hija? ¡No! No, bueno, es que fue un sueño. No pasa nada. No pasa nada. Pero mira. Entre broma y broma es la verdad. Sí. Sí, pero si fue la verdad. Fue un sueño. Yo te lo dije. No sé. No sé. Acabas de verlo todos los días. No. Fue un día después de que te bailamos. ¿Quién será? ¿A qué me quiere? ¿A qué? Sí. 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 Es una señal. Es una señal. ¿Eh? Es una señal. No, ¿cuál señal? No. ¿Cuál señal? Ni que nada. No, y luego me imagino durando poquito, ¿usted cree? Es una señal. Es una señal. Es una señal. Bueno, pero hay que terminar de ser golosona. Porque estamos media hora. Todavía. Como cubanas somos... Tres ovejitos de no. Las cubanas somos muy fogosas. No, pero... Ya no vamos a hablar más. Lo va a reañar. Yo no. Yo soy... Cállate, Carmen. Cállate mejor. Que Raúl. A mí me ha contado todo. Ahí está. 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 ¿Qué le pasó? ¿No le gusta el tema de esta mesa? No le gusta el tema de esta mesa. No, me enfadé. No es por... Ronald, ¿escucharon? No, no, no. Me ha escuchado. 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 No, pero estoy diciendo... Algo tiene ese tema. Explotó. ¡Bum! Ricky Martin. Es que no le gustó que haya señal por libro con... No, ¿qué pasó? No, no, no. No te creen. ¡Ay, no, no! ¿Van a dar un pedo al profe? ¿Ojalá se siguen diciendo esas cosas? No, el maestro no. ¿No? El amo novio de nosotros. No, al que van a meter... O más bien se va a meter es este... No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ni empiezas con tu chisme. ¡Hasta aquí! Ni empiezas con tu chisme. Oye, sí, por... Es que sacaron unos chistes. Y él saca... Dice, vamos a ser reis. Vamos a besarnos. Pues tú ya te besaste a la cubana. Sí, ya. En la mañana. ¿Tú me besaste a la otra? Estaba dormida. ¿No te diste cuenta? Con el jamón, ¿no? Soñé con eso. Soñé con eso. Y esa muy poquita. Tiene 802 millones de vistas en YouTube. Tenle cuidado a Frank, porque... No. Porque Carmelita Salina le va a pasar. Danza Cuduro. No. Y de 802 millones de vistas en YouTube. Ya con lo que me dicen la cubana me quedo tranquilo. El sueño no sé que bajó nada. Un poquito. Y me tocó esa tensión. ¿Bueno? No, ¿cómo? No, no, no. Mi Dios. ¿Qué está pasando? Dios, dime qué chuches. No, no, no. Me estoy chingando, wey. Ese color negro que le pusieron a Jesús como a Jesús. ¿Verdad que no? ¿Verdad a los viejitos? No, no le queden nada. ¡Ah! No, no, no! Te queda algo más claro, ¿no? ¿En el primer día? Te lo decí. Sí, te lo decí. No te quedó el negro. ¿No te quedó el negro? ¿No te quedó el color del cabrón? ¿Qué? ¿Qué? ¿La sensación? ¿Por qué? ¿No te lleva así de por cielo? ¿El señor que maquina? El señor que maquina. Cuando te la bañas la cabeza tres veces ya se te iba a quitar, eso es ahora, te bañas todos los días, ahora dos, tres días seguidos te la vamos a la cabeza y ya. ¿Sabe la única cosa buena que te saque el pelo negro? Que te resalta mucho los ojos. Se te ven las pestañas bien grandes. No, así, las pestañas, se te ven mucho las pestañas. Se te ven azules, eh, pero con las laganguitas. Es tu color natural. Pero mi color natural es ese. Mi pelo es castaño un poquito más claro. El mío es con cenizo. No entiendo cuál es la onda del que tanto sabe el que maquillaje. ¡Torvido! Los ojo, que lucha. Pero, ahora ya dicen ellas que no. Ya te quedan, ya se me vean las venas, güey. Si me empezó a noverte a que entré a la academia. Es que... No, no, no. Estoy cagado cada día. Ahora, no. Mames, tienes más pierna que yo, güey. ¿Eh? ¿Tienes más pierna que yo? Se hubieran dejado entrar a la casa, por lo menos a descansar un rato. No, no tengo más. Estaba entendiendo así las piernas. No, no. ¿Eso es el muslo o eso? ¿Eso es 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 muslo o eso? ¿Quieren ver que me voy a echar de aquí? ¿Se te ve bien? ¿Eso? ¿Qué lo sueltelo más? ¿Eso es pori? ¿Cómo no? Súbetelo más. No, así. ¿Como torero quieres tú? No, o sea, la camisa es por afuera. Un poco más tarde. ¿Así que parezca que...? Es que se parece cholao. Es una tremenda bechosa. ¿Cómo no? ¡Tú no! Esa lebrita está enterita al pie de tu mando. Dame favor y meneate rica. Esa lebrita está enterita y tiene tremendo. Esa lebrita está enterita y tiene tremendo. La lebrita tiene tremendo. No sé, no sé, no sé. No, 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 no. ¿Quién fue? No sé, pero no me importa. Posiblemente fue Jim. ¿Qué pasa? Es que estás ahí acostado. Tranquilo, sigue de casa antes. Va, vamos a jugar algo.